A continuación, Doctor en Casa Bet. En Doctor en Casa estamos junto a la doctora Valentina Tapia, médico veterinario. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Valentina. Hola, buenas tardes. Valentina, vamos a hablar de un tema muy interesante en el área veterinaria que es la salud oral de los perros, ¿no es cierto? Y para eso estamos muy atentos a lo que tú nos puedas indicar. Bueno, las patologías orales son dentro de las patologías más frecuentes en los animales de compañía, ¿ya? Y como animales de compañía nos referimos principalmente a perros y a gatos. De hecho, se estima que más del 70% de nuestros animales de compañía sufren o van a sufrir en algún momento patologías orales. Y esto tiene mucho que ver con los estilos de vida actuales que tenemos. Correcto. Ahora, ¿esto significa, del punto de vista de la alimentación, qué le estamos dando, de que no hay un cuidado dental periódico? Ambas cosas. A la alimentación, ¿por qué habitualmente alimentamos a nuestros animales con croquetas, las que deberían hacer un proceso de abrasión? Si pensamos en un perro más primitivo, más quizás pariente del lobo, estos animales se alimentan de presas, se alimentan de otros animales más pequeños y el solo hecho de comerse estas presas, de comer huesos, va a hacer que esta abrasión de los dientes sea mucho más frecuente. Pero ahora tenemos croquetas para todos los tamaños, croquetas para animales pequeños, que son también muy pequeñas, entonces muchas veces esta abrasión, este roce, que debería realizarse con el alimento, no se hace. Además, los alimentos actualmente también son muy ricos en carbohidratos y van ayudando a la formación y al depósito de sarro, de placa bacteriana, que se va depositando una sobre otra y van formando estos verdaderos cálculos dentales. Esto sumado a que tampoco hay una rutina de limpieza de dientes en nuestros animales, hace que actualmente las patologías dentales sean muy frecuentes. ¿Cómo debe ser para perros y para gatos esta limpieza? Mira, la limpieza va a depender de, uno, la conformación del cráneo. También para eso tenemos que saber que hay perros que son más propensos a tener enfermedades dentales. No sé si tú tienes perros, tienes gatos, tienes mascotas. Perros y gatos. Perros y gatos. Los animales más grandes, de hocicos más grandes, tienden a tener menos acúmulo de sarro. Y esto es porque tienen más espacio, porque tienden igual a masticar más, a morder más. Como también tenemos razas de animales, de perros más pequeños, estos perros tienden a hacer un poco ejercicio de mordida y de fricción ahí con el alimento en los dientes y tiende a acumularse más el sarro. Igual hay razas que están un poquito más predispuestas. Entonces, lo primero es identificar qué tipo de animal tiene. ¿Ya? Eso es como, esa es la tarea de cada tutor. Mi perro es de raza grande, probablemente tenga menos depósitos de sarro que un perro de raza pequeña. Por ejemplo, los chihuahuas, los puddlos, los yorkshire, tienen una tendencia a patologías orales bastante más grande. Y lo otro es acostumbrarlos, desde cachorro, a una limpieza de dientes con cepillo, con una gasa quizás empezando. Puede ser con pasta de dientes o no, pero acostumbrarlos, de a poco, porque eso también va a ayudar mucho a que podamos evitar a futuro que haya problemas no solamente de gingivitis, sino de enfermedad periodontal, que finalmente vaya a terminar en la pérdida de piezas dentales. Correcto, correcto. Hay unos snacks que son, yo lo he visto para perros, para el tema de limpieza para la caviar oral. ¿Eso sirve? ¿Está bien? Hay algunos snacks que sirven. ¿De qué depende? Depende básicamente de los ingredientes, porque hay algunos snacks que están hechos, si tú lees los ingredientes, son básicamente maíz y otros carbohidratos, y es solamente la forma lo que ayuda con el tema del masticar y del roce. Ah, ya. Entonces, ahí está haciendo una función mecánica, pero el snack en sí no es un snack saludable. Ya, perfecto. Ya. Entonces, dentro de los snacks saludables, para poder ayudar a las limpiezas dentales, para mí, dentro de los mejores están los huesos recreativos, que son huesos crudos, ya que tienen que pasar por un proceso previo de congelación de al menos tres días, y que tienen poco contenido de carne, así como poca carne, poca grasa, que está como muy adherida al hueso, que siempre tiene que ser más grande del tamaño del hocico del animal, y que sirve para que el perro literalmente masque y vaya haciendo este roce y esta limpieza. Correcto. Ya, eso es uno de los snacks, y además sirve para entretenerlo. O sea, un perro con un hueso recreativo libera una cantidad de endorfinas que hace que, de verdad, estén muy felices. Muy felices. Una pregunta, porque hablábamos, tú hacías las diferencias del tamaño de la raza de los perros. ¿Y qué pasa a los gatos que son de un tamaño estándar, digamos? ¿Es lo mismo? ¿Tienen mejor salud oral los gatos, por ejemplo, o no? Lamentablemente no. Ya también tienen una mala salud oral. Con los gatos, sí. Yo encuentro que es más difícil. También siendo tutora de perro y de gato, con los gatos es más difícil acostumbrarlos a lavarse los dientes. No es imposible. Pero también existen snacks que tienen como función el hecho de que muerdan y que vayan haciendo este roce. Pero ahí dentro de los snacks lo ideal sí es buscar snacks que sean de buena calidad, que tengan ingredientes, ojalá, de proteínas de origen animal, y que no sean un concentrado de azúcares, maíz y otras cosas que pueden ser finalmente dañinas al consumirlas. Correcto. Hay un concepto de destartraje y que me gustaría que también lo pudiéramos conversar en qué consiste, cuándo se hace. Bueno, el destartraje es la remoción a través del ultrasonido del tártaro dental. Entonces por eso es destartraje. El tártaro dental es toda esta placa bacteriana que se van acumulando y que se van formando verdaderos cálculos, piedrecillas, es decir, le levantan así como el labio al animal, van a ver verdaderas piedras adheridas a los dientes. Entonces por ultrasonido lo que se hace es romper estas piedras y básicamente sacar todo este biofilm de bacterias que están tanto en la superficie visible del diente como en la superficie que no se ve del diente que es la que está bajo la encía. Los destartrajes son procedimientos que se hacen bajo anestesia general porque son procedimientos dolorosos. El ultrasonido genera un calor y por eso también siempre se acompaña el ultrasonido, utiliza agua para poder bajar la temperatura, pero son procedimientos dolorosos e incómodos para un animal. Ahora, el procedimiento de destartraje el ultrasonido es el mismo que te hace un dentista cuando tú vas a hacerte una limpieza dental. Es exactamente el mismo procedimiento, solo que en animales debe ser bajo anestesia porque a ellos no les podemos pedir que se queden quietos, no les podemos pedir que no traigan esa salida. Claro, claro. ¿Y la recuperación es buena posteriormente, Valentina? Sí, si es solamente un destartraje que es lo que generalmente se llama profilaxis dental que es la remoción del tártaro dental de este sarro y luego el pulido dental para dejar el diente así como un espijito. La recuperación es muy fácil, es muy rápida y sobre todo cuando se utilizan anestesias a gases en que se despiertan, no sé, a los 5 o 10 minutos de quitar la anestesia. ¿La recomendación de hacer este procedimiento es de cierta edad de nuestro perro o gato? ¿Es todos los años? ¿Cuál es la indicación? Ahí va a depender de cada animal. Ya no todos, por lo mismo de la conformación de los hicos, de los dientes, por ejemplo, los perros brachicefálicos como los los bulldog, los pulgos, tienen los dientes en una conformación que es distinta y por lo tanto puede que acumule más. Entonces, todo va a depender. Muchas veces hay que empezar a evaluar desde el año de edad si es que se ha acumulado sarro y se va evaluando año a año si es necesario o no. Y ahí es en realidad el médico veterinario de cabecera quien debe decidir si es que hay que derivar a odontología o no. Sí, ya, entiendo perfecto. Oye, interesantísimo tema, nos pilló el tiempo de la televisión pasa súper rápido. Estamos muy agradecidos, Valentina, que hayas estado con nosotros en el programa, habernos ayudado a entender esos temas que son tan importantes para nosotros y sobre todo para nuestros televidentes que tienen mascotas, muchos tienen mascotas, así que ayudamos muchísimo a la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Que estén bien, gracias. Hemos presentado Doctor en Casa Bet.